El secretario de Educación Pública calificó de exitosa la evaluación docente que se aplicó este fin de semana, en la que participó el 98% del magisterio. A quienes no asistieron a la evaluación... Aurelio Nuno Mayer, secretario de Educación Pública, informó que la evaluación magisterial se realizó exitosamente en 25 entidades del país. Dijo que en ella participaron 50 mil maestros y se tuvo una participación del 98% de total del magisterio. En entrevista para el Grupo Imagen Multimedia, Nuno Mayer dijo que a pesar de los bloqueos en algunos estados, la jornada de ayer fue buena y felicitó a todos los maestros que cumplieron con su obligación y derecho a evaluarse para cumplir con la reforma educativa. Este fin de semana tuvimos este arranque en 25 entidades del país, fueron cerca de 50 mil maestros los que se evaluaron y te puedo decir que la participación fue del 98%, lo cual es una muy buena participación, muy alta. En términos generales se celebraron en muy buenas condiciones, sin incidentes. Dijo que no se permitirán más bloqueos para impedir la aplicación de la evaluación docente. Bueno, se va a tener un despliegue muy amplio de policía federal en coordinación con la policía de los estados para poder permitir en caso de que tuvieran problemas o de que miembros de la coordinadora quisieran impedir el paso a otros maestros o quisieran bloquear el examen, vamos a tener la suficiente fuerza pública entre policía federal y policía local para poder garantizar que se lleve a cabo la evaluación. Por otra parte, Aurelio Nuño aseguró que se está preparando un plan integral de fortalecimiento para las escuelas normales de todo el país y estaría listo a más tardar en febrero próximo. Dijo que el año que viene ya no existirá un monopolio de las normales para tener una plaza para ser maestro. A partir del próximo año, todo aquel que tenga un título universitario podrá participar para tener una plaza. A partir del próximo año, y esto se deriva como parte de la reforma educativa, ya no será monopolio de las normales el poder ser maestro. A partir del próximo año, todo aquel que tenga un título universitario podrá presentarse a competir por una plaza de maestro en el examen nacional de ingreso. Cualquiera que tenga un título universitario se puede presentar. De las 449 normales del país, 17 son rurales, por lo que Nuño advirtió que no se puede hacer un juicio exclusivo sobre las normales, pero sí se debe atender a todas. Con información de Jorge Gutiérrez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! ¡Adiós!